A los 20 años, ya jugaste una final de Copa Libertadores. Lo que pasa, Bruno, es que mi paso ha sido muy rápido. Todo rápido. Todo ha sido muy rápido. Todo rápido. Todo fue por convencimiento, por confianza. Entonces Martañán se me acerca y me dice si estaba dispuesto a jugar a Libertadores primero y marcar a los mejores nueve de Sudamérica. Llegué a España, ni bien había aterrizado, y me esperaban para cenar. Y bueno, me metí un luchazo nuevamente y me puso el grato. Sí, me miré en frente al espejo y me puso el grato. No, me vuelvo, me vuelvo. Sí, me dio la de... No, sí, mi compadre. Yo creo que estaba mozano. ¿Sano? Estaba mozano. No, imagínate. Con tres. ¿Pero él por qué tiene que agarrar así? ¿Y por qué tiene que hacerse sus ojitos? Dime. Ese es apasionado. Mira, mira. Mira su brazazo. Me agarró como... No. ¿Qué tal amigos de Palo a Palo? Aquí estamos en otra edición con un personaje que yo particularmente lo quiero mucho. A ver, es chalaco. Ganó el gran show. Así que el mejor baile de los futbolistas. Claro, a Puma Carranza le gana cualquiera. Jugó una final de Copa Libertadores a los 20 añitos. Debutó en la selección a los 20 añitos. Fue campeón de la Copa del Rey. Marcó a Ronaldinho, a Zidane, a Ronaldo, a todos esos monstruos en las mejores ligas del mundo. Pero para empezar, es chalaco. Y yo creo que si hizo todo eso, gran parte fue porque era de callao. Conejo Regocio. Hermano, lindo. ¿Qué tal? Está linda la presentación. Hermosa. Casi me pongo a llorar también. Sí, sí. Qué linda. Tú eres llorón, tú eres llorón. ¿No? Sí, sentimental. Sentimental. Si te he visto llorar, si te he visto llorar. Varias veces. Sobre todo cuando... No, eso no. No, no vas a la llorona, no vas a la llorona. Yo te quiero, yo te estimo. Te voy a extrañar. Y nunca llevas ahí para ir, ¿no? Te voy a extrañar. Claro, todo esto que he resumido, en gran parte lo lograste porque me imagino que vine también del barrio, de un barrio grueso. Y sí, te puede ayudar. En una parte te puede ayudar porque, claro, es muy diferente en esos tiempos donde uno tenía la posibilidad de también estar en la calle. Claro. No había mucho, mucho tema de auto. Podía jugar con los amigos. Claro. Las mamás estaban sentadas ahí, te miraban. Claro. Y claro, es eso, ¿no? Después, lo que tú veías a los mayores, en algunas situaciones difíciles. Claro. Que te sirven de ejemplo para no hacerlo. Así es. Entonces, eso te sirve. Claro. Obviamente, siempre no vine al colegio, ¿no? Pero la educación viene de casa. De casa. De casa. De casa. Y eso es importante. Y eso es importante. Entonces, que se dejen de pensar que si no me digo, oh, ser callado es porque uno está. No, no, no. Sí, sí, sí. Hay gente buena, como en todos lados, y hay gente también de los otros. Así que, no hay problema. Pero no, eso sí me sirvió. Me sirvió porque yo jugaba con gente mayor que yo. Claro. Porque veían cómo se peleaban y a veces me metí. Por meterme, ¡ah! Me quedó un cocacho. No, no te metas. ¿Me entiendes? ¿Perdiste? ¿Perdiste varias veces? Pero claro, si yo tenía 10 años y viene un chico de 16. No, había que perderlo. Es normal, ¿no? Pero sí, esto te enseña, te enseña la vivencia. Es el, ¡eh! Pasa la señora. Ah, la parabas y todo eso. Jugabas rápido, ¿sí? Gol abajo en la pared. Gol por abajo. Carro, carro, carro. A ver, una pregunta que no sé si te han hecho. ¿Tomas? No, yo soy César Miguel. Ah, ya. Ah, Tomás. Ah, sí, sí. Por favor, dame un par de nuestro... Porque simplemente para darle un poco de... Además, acá en Fútbol y Sabor hay especialidades, obviamente, ¿no? Ahí... A ver... Que venga, que venga. Yo tomo siempre el de la U. Este es el de la U. A ver, el invitado. Este es de Cristal. Ah, el Cristal. Sí, sí, sí. Sí lo defendí. ¡Ay, ay, ay! Está bonito, ¿eh? Sí, con todas las cositas. Y este es de la U. ¡Qué bonito! Y con un poquito de lluvia del bol. Muchas gracias. Muy amable. Este... Con tu judito, ¿no? El escudo de Cristal, el escudo de la U. Salud. Salud, grupo. Primera vez. Primera vez que hacemos Salud. Sí, es verdad. No, está rico. Está bueno, está bueno. Está bueno, está bueno. Está bueno, está bueno. Sí, sabor a coco bastante. Ya saben, Fútbol y Sabor. Y tiene arroz, y tiene arroz. Y tiene arroz. Porque yo te quiero. Yo también. Vamos a ver algo. Y eso que recién estamos conversando en la entrevista. Este... Contá que no terminemos como la de cuto. ¡No! ¡Pero que ven mis oídos, mano! ¡No lo puedo creer! Puta mami, compadre. Oye, al final no vamos a un pico. La gente para que se quede. Al final un pico. Total. De verdad. Total. No va a pasar nada. Ya tengo mis cinco hijos. Correcto. Ya saliste de duda. Lo que sí, sin lenguaje. No, no, no. Esto es de caballeros. Es un pico, pero de caballeros. A mí me gusta la matemática, no lenguaje. Obvio. Sí, lenguaje. Sin lenguaje. ¿Qué es tu compadre? ¿Cómo fue el pico? Mira, lo que pasa es que yo a Cuto nos conocemos de los diez años. Es mi compadre espiritual. Conozco a su mamá, a sus hermanos. Claro. Obviamente a sus hijos. Igual viceversa, a él, a mi mamá, a mi papá. ¿Compadres? Sí. Y cuando salíamos a entrenar en el Cantolao, a veces decía, mamá, voy con mi amigo. Lo llevaba mi compadre Cuto, mi compadre Lolo. Y nos metían un estrovisté. Está que felices todos. Siempre, siempre fue una amistad linda, hermosa. Hasta el día de hoy, ¿no? Qué buena onda, Cuto. No sé cuánto. Casi más de treinta años de amistad. Claro. Y bueno, eso salió espontáneo. Nadie lo hizo porque nos estaban filmando, ¿no? Al revés. Es el regreso número cuatro, cinco creo. Ah, ya. Es una historia. Es una estrada. No, y Cuto es besuco. Está bien, está bien. Le gusta su beso. Tu beso a un moreno de un metro noventa y tanto. Ya, mi compadre. Ahí hay que seguirse corriendo. Justo hablaba, a los veinte años, en fin, a los veinte ya jugaste una final de Copa Libertadores. Obviamente hay una historia antes de él. Pero no cualquiera llega a jugar una final de Copa, además peruano. Lo que pasa, Bruno, es que mi paso ha sido muy rápido. Todo rápido. Todo ha sido muy rápido. Todo rápido. Todo fue por convencimiento, por confianza, porque apostó mucho por mí. Ya en esa época, en esa etapa, el profe Alberto Gallardo. Alberto Gallardo. Don Alberto. Formador. Con mi biotipo, flaquito. Tenía más rodillas que piernas. Eso es lo que tienes que decir. Más dientes que piernas. Sí. Y más pelo, porque tenía el pelo de locónicos ambulantes. Así que en andazos, todo es largo. Y el profe apostó por mí. Y le insistía en ese tiempo a Pancho Lombardi. El primer año, en segunda. Tenía 17 años. Te prestaron a todos lados. Claro. Y no, le dijo, mira, muy flaquito. Dijo, vamos a esperar el otro año cómo se comporta. Hay que tratar de fortalecerlo. Y llega el año siguiente, Guardia Republicana, se campeona. Y yo me acuerdo clarito que Leo Rojas con Pepe Soto. Claro. Que eran los que... Pepe Soto jugando en Cristal de primera. Y obviamente Leo siendo jefe de equipo de Esporte en Cristal. Se daban el tiempo de ir a vernos. A Cachete Zúñiga, a quien te habla, al nieto. Casi todo lo que éramos formativo ahí de Cristal. Tu promo, tu promo. Claro. Y ya faltando dos, tres partidos creo. Casi dos partidos. Me acuerdo que fue de ventanilla contra el Yurimaguas. Para mí Pepe. No, Pepe bajó. Padre. Ya, prepárate porque el otro año vas a estar con el primer equipo. No, no. Si, Leo me dice. Si, si. Si, si. Yo te iba a apoyar. Claro. Tenía que estar un juguero. ¿Verdad? Eso. Ya yo me... Me alucinaba otras cosas, ¿no? Ya, y bueno, llegas a... A ver, en un año llegas a una final de Copa Libertadores. Si, por eso te decía. Mira, mira. Queríamos ir a ese punto. El año 96 yo ya formo parte del primer equipo con Perlín Cristal. No, con Carbone. Carbone. Porque hubiese la selección. Y bueno, Carbone ya no sigue. Se queda Roberto Mosquera. Se queda Margarian. Un poco y ahí entra Margarian. Entonces. Ese es proceso y fuimos tricampeones. Tricampeones. Aparte. Aparte de... Claro, ser tricampeón. En lo personal. Campeón un año con... Como era... El año sí. El año anterior con Republicana. Con Cristal. Campeón del fútbol peruano en primera. Claro. Y después del partido contra la U. Igual seguíamos entrenando y profe Margarian se me acerca y me dice si estaba dispuesto a... A jugar. A jugar a Libertadores primero. Claro. Y marcar a los mejores memes de Sudamérica. Obvio. Digo, profe. Pero claro que sí. Yo no sabía quién tenía que marcar. Pero... Todo agravado. Y aparte. Disculpa que te interrumpa. Tú eras un VAC atípico. Porque... Flaco. O sea, chato para ser VAC. Sí, era chato. Chato. Pero claro, tenías una anticipación de... Amar. Sí, bueno. Esa era la virtud. Tu virtud. Que... Que... Me hizo... Eh... Trabajarlo mucho más. Me hizo creerlo. Pero... Porque yo en realidad era volante. O sea, al ser volante... Ya te da cierta... Me da ser una... Pero te agarraba con K. Sí. Ahí yo sabía que también... Obviamente, es normal. Si me enfrento a futbolistas... De un metro noventa. Y iba al salto. Voy a lucharla. Pero sabía que iba a perder. Ibas a perder. Pero a veces... Hacía el amague. O tocaba. Y ya quedaba difícil. Y cuando ni bien caía el balón. Ahí es donde yo... Este... ¿Quién te golpeó? O sea, ¿quién decías que no lo agarro? Mmm... No es que no lo agarro. Pero bueno, yo tenía a Flavio en equipo. Claro. Flavio. Que era el grande, ¿no? Claro. Después, bueno, salió este... Roberto Silva. Estaba Claudio. La Alianza. Que tenía una calidad. Claro. Y al que sí era fuerte marcarlo. Y... Pero te iba fuerte también. Era la Foca Farfán. La Foca. La Foca. La Foca era fuerte. Claro. Y te la dejaba. Y te la dejaba. Es como... No sé si... No sé si... O sea, comparar es feo. Pero... Lo que es la Paula ahorita, ¿no? Cargoso. Sí, sí, sí. Igualito. 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 Balán, Balán también. Balán. Balán. Balán me puso el brazo. No quería ni moverlo. Sí, claro, claro, claro. Y ahí lo tuve compañero también. Y también compañero. Pero en esa Copa Libertadores... Yo me acuerdo. Yo estaba en la cancha. Yo cubría los partidos. Y tal. Ese partido contra Vélez. Este... Lo gana 1-0. Pero que se gana ya en Liniers. En Liniers. En Liniers. En Liniers. Que nosotros... Mira. Nosotros veníamos... Creo que... De perder con Alianza. Si no me recuerdo. Estábamos ganando en Matute. Sí, sí. Nos volteaban el partido. Correcto. Un 4-3. Un partido de esos que... Sí. Hermoso. Un de los mejores partidos. Y así llegaron más buenos a ellos. Pero... Fue tanta la inteligencia del cuerpo técnico encabezado por Sergio. La logística del club. Sí. Porque Sergio ahora dijo... Nos vamos. Sí. Un charter y nos vamos. Correcto. Porque normalmente pudiéramos vernos que acá entre en alto. Pero el ambiente ya no era el mismo que iba a hablar de Alianza. El partido que le volteó a Cristal. Sí, sí. Pero fíjense, nos vamos. Nos fuimos en charter. Llegamos. Nos preparamos. Nos olvidamos del tema. Porque ni Lima había llegado 0-0. Claro. Ni Lima 0-0. Así que allá... Y Beli venía de ser campeón con Chilaver. Con todo. Sí. Con Kansas y con toda esa gente. Con 0 equipaje. Hay una jugada al final que la voy a recordar. Cuando va ganando Cristal con goles de Soto. Que va Chilaver al área. Con el viejo Valerio. Con el viejo Valerio. Tú estabas ahí. Porque yo estaba en la cancha y yo después fui a entrevistar a Valerio. Y Chilaver va a buscarlo. Porque le quería pegar. Casi en la mitad de cancha. No sé qué es. No. Porque el viejo sale corriendo. Correcto. El viejo sale corriendo creo. Y se encuentra en la mitad de cancha. Se encara. Y Chilaver lo escupe. Claro. Ya en el área. Y el viejo es así. Me acuerdo. Exacto. Y yo estaba ahí al medio. Y yo venía. Y lo veía venir a Chilaver. A ver qué es. Qué tamaño. Es un bastón. Un mato donde. Entonces es que nos pega a los dos. A los tres. A todos. Y de ahí a yo me perdí todo. Porque tanto Marcelo Astellano como yo. Nos tocó ser sorteados para el Doppi. Para el Doppi. Claro. De ahí a yo me perdí la celebración dentro. Salón de Adiós. O siempre. Siempre. Y gracias a Dios que. Que a veces. No, no. Las veces que me tocaba con. Con el tío Marcelo. El tío era tan. Tan profesional. Y tan desconfiado. Que no sé si el tío lo habrá contado en su momento. Pero. Él le pedía siempre al utilero. Que le llevara. Un pomito más. Aparte. El tío miccionaba. Ya. Te echaban. Y lo que sobraba no lo botaban. El tío no lo botaban. Por favor. Y el tío se lo llevaba. Lo refrigeraba y todo. El tío era desconfiado. Ah. Por desconfiado. Es que. Es verdad. Nunca sabes. Uno nunca sabe. Y eso. Yo siempre digo. Las veces que me ha tocado. Las. Dos o tres veces que me ha tocado con Marcelo. En Libertadores. Claro. No sé si me habrá tocado. En. 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 Acá. En el torneo local. Pero si. El tío siempre lo hacía. Ah. Hacía dos. Dos o tres veces. Es que en verdad. Nunca sabía. Después se lo podían adulterar. Cantas cosas. Estuvo más chorrito. Chorrito, mamá. Dos la justa, mamá. Chorrito. Tenía que tomar mi partida. No, no. Es que no te daba. Es que en realidad. Eso era, ¿no? Te decían. Trata de no mixionar antes del partido. Porque. Después. Después te puede tocar dos. Pero igual. En un momento te hidrata. Si. En ese tiempo había cerveza. Pero no te daban más la cantidad de cerveza que uno quería. Claro. Como una vez pasó acá con. Con la U. Creo que tocó el chino pelea. No sé qué más. El charapé yo creo. Y había las cervezas normales. Una bomba de la. Ya se había acabado. Y los dos ciudades tenemos que irnos. Mira lo que es. No sé partida. Me da cajita a mí. Para nada me va a comprar. Hasta que. Más picao que. Hasta que nos vivimos más. Ya pudieron orinar. Me querían mirar a nuestra casa. Hasta que estábamos con nuestra ropa y todo. Este. Bueno y ahí llega. Claro. Tu final. Tu no. Tu te pierdes la final de Belo Horizonte. Si. Fuiste. Fuiste. Yo me acuerdo. Es que yo juego la primera final acá. Porque yo. Yo tenía. No sé si. Que todavía fue ese. El de acá. Creo que me quedó. No sé. Contra Racing. Me pierdo el partido. Ya. Contra Racing. Me pierdo el partido. Y. Y. Obviamente. Era una. Una pelota. Estaba en tratamiento. Estaba en movimiento. Me estaban esperando. Y todo lo demás. Y. Ya. Y se acerca el partido. Pues con. Con. Con Cruzeiro. Claro. Con Cruzeiro. Y el profe. Macallán entró. Entró. Al vestuario. Pua. Me acuerdo. Porque. Estábamos entrenando. En la cancha. Al fondo del cristal. Ya. Porque la cancha. Era. Bastante grande también. Era para. Igualar a la brasilera. Claro. Pero. Antes de. Primero. Jugar acá. La primera final. Este. Yo. Juego. Infiltrado. Y. Para terminar. El primer tiempo. Justo. No. Jugar una pelota. Yo. Corro. Volteo. Y. Es que. A mí. Me. Arruinado. Claro. No. Ya. El segundo tiempo. Lo. Llegó. Juan Marengo. Creo. Si. No mal recuerdo. Y. Bueno. Y. En ese proceso. De recuperación. Yo. Me acuerdo. Que. También. Estaba. Lesionado. Niol. Y. Ya. Era el final. Porque. Teníamos que viajar. Había el toque. Claro. Fue lo de Brasil. Y. El profe. Viene. Al fondo. De la cancha. Dos y tres. Y. Viene. Un. Grandazo. Y. Ese camino. Era de tierra. Todo el polvo. Atrás. Y. Y. Me acuerdo. El fisioterapeuta. Garry. Mi profe. Niñez. Y. 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 Después. Y. Se fue. Le fui yo. Y. A. Me vendón. Me vendón. Me. Me. Y. Y dice, si la juego, la cago, a Asu, no, y dije, no, que esta es la, o sea, es mi primera final, la única final, después de muchos años de un equipo peruano, a Asu, que le cago, y después viene el pelo más grande, viene el tío Valerio, mi segundo, te siento, tío, quiero jugar, pero mira como estoy, nada, tranquilo, si no está, no está, pero vamos a la mayoría de ahí, Uy, ya fue una presión, pero bueno, ya estuve con el equipo, fuimos todos, fuimos todos, 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 como se movía ese estadio, no, era horrible, bueno, yo estaba en la cancha como, se movía ese estadio, se movía, era cuánto, 120 mil o 102 mil, 102 mil, pero era una cosa que era, era increíble, nunca había visto una cosa así, te lo juro que yo tampoco, mira, y eso que es Juan de Macaná también, pero, era increíble, era increíble, y bueno, sucedió lo que ya todo el mundo sabe, pero, la culpa de Juliño, ahí se me fue en mi departamento, puta, te ibas a, te iban a atender, aparte que ibas a pasar a la historia, en fin, bueno, igual, se pasó la historia, la gente lo reconoce, pero era lindo, pues, el ser campeón, una gente, tu estrellita, estaba en la cancha, me acuerdo clarito, cuando terminó el partido, todos se pusieron a regresar, a orar, salvo Valerio, salió corriendo, no, Valerio se fue al baño, a llorar, porque se echó, o sea, como nunca verá al tío, con la edad que tiene, con la experiencia, seleccionado, grande, grande, de ojos zorros, claro, claro, escucharla por mi puta, por mi puta, claro, como un niño, no, como un niño, y para acercarse, porque no se decir, no, yo iba ahí, no, te metí un piñete, no, el tipo estaba, no, estaba, estaba, estaba fuera de forma, no, llegamos al hotel, no, comió, no, 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 estaba, estaba, estaba en otro, estaba en otro, es que perder una, una final de Copa de Libertadores, no, no, perder un partido, y él me rió, porque, o sea, sí, nos dolió, pero ya está, ¿no?, y sí, nos dolió, porque estábamos a punto de ser, de ser historia, de ser historia, y me acuerdo que el niño había prometido la camiseta, y fue una fémina, amiga, amistad, prima, no sé, y luego estábamos en un solo piso, con seguridad y todo, nadie podía entrar, y en el piso de arriba, creo que estaba la familia de Marcariad, y sale creo que su esposa de Marcariad, sale ese mozo, y el niño abre la puerta para entregarle la camiseta, y era una fémina, una mujer, una chica, y no sé si le hizo pasar, claro, le dio la camiseta que se dio, y la señora lo veía a Juliño, que le habrá dicho a Sergio, que se lo agarró con Juliño, encima que pierde ese gol, pierde ese gol, maldito, está traspiando, ay Dios santo, terminas en España, en la mejor liga del mundo, marcando a Zidane, a Ronaldo, a Ronaldinho, me imagino que tú decías, que carajo, aguacado, el callao, el callao, el lazareto, que aguacá, este, para comenzar cuando se dio, para mí era, no podía creerlo, un salto de Perú, directo a España, no lo podía creer, y, pero previo a esa oferta, me había, me había llegado una oferta de Saint-Étienne, de Francia, dije, uy, a la Francia, por ahí, hay otro, claro, el idioma, y me salen los de España, tenía mi pasaporte, y me sale la oferta de Zaragoza, y bueno, se dio como se dio, salí, llegué a España, y bien había aterrizado, ya me había presentado, y vuelvo, cruzo, porque yo estaba frente al estadio, en el Hotel Norro Marea, cruzo, y me esperaban para cenar, y bueno, me metí un luchazo nuevamente, y me puse a dorar, sí, me miré en frente al espejo, me puse a dorar, claro, no, me vuelvo. Ah, ¿estrañabas? Sí, me dio la de, mmm, tú ya sabes, me vuelvo, me vuelvo, y en ese tiempo, pues, llamé a... yo fui solo, y llamé a, a la que era mi esposa, y le digo a mí, me vuelvo, me vuelvo, porque me vuelvo. Te mandó al carajo. No, pero te vuelvo, tú vuelves, y te vuelvo a llegar. Obvio, y eso que yo ya no estaba con ella, ojo, yo ya no estaba con ella, claro, yo ya tenía mi hijo, mi hijo ya, que la única persona a la cual podía acudir en ese momento, porque era muy ferozco, obvio, y dice, no, es una oportunidad, vas a crecer tú, y tu hijo, y hasta aquí de un día que, pa, hasta que me metí una a esa guardia, ya, santo remedio, y lo bueno que yo, tres días después, tenía que volver por la selección, jugaba la selección, volvía, pasaban dos semanas, y tenía que volver, o sea, es, es ahí de vuelta, de vuelta, de vuelta, de vuelta, de vuelta. No, no, pero ese ahí de vuelta, ya me fortaleció. Claro, claro. Porque, porque al toque, ni bien, yo tuve la presentación del equipo, el equipo estaba en Francia, haciendo la pre-temporada, yo me quedé entraron dos días solo, regreso a la selección, y cuando vuelvo, ya me incorporo al equipo, ya me incorporo al equipo, todavía no comenzaba al equipo, todavía entrenaba con el grupo, y ahí donde el Toro Acuña agarra, me dice, ¿estás con familia acaso? No, estoy solo. Vente a mi casa, yo agarro un par de horlos, ¿y esto? Y perdiste. No, 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 chévere, y me llevó, y estaba el capitán, estaban todos los capitanes, estaban los muchachos, estaban haciendo parrilla, y le digo, ¿te puedo ayudar en algo? Y dice, ¿sabes de parrilla? No, pero también hice un plato, un chorizo, y ahí comenzaban a tomar. Escúchame, escúchame, escúchame. Conejo, tomas. Uy, estoy con el chelan, le decía yo, ¿qué pasa? Y estaba comenzando a pegar. Claro. A ver cómo estaba el ambiente. A ver. Este sí, este no, este es el mío. Este, este es el... Así comenzaba. Claro, que a sonrar. El rancho. Nada más, pa, pa, pum. Ya me quedé a dormir, y ahí comencé a preguntarle al otro, ¿y este? Qué chévere, qué chévere, que me hemos jodido. Claro. Este tiene un... Este es un blanco allá de Rusia, de ruso. Así que... Ya comencé a atarse a la zona. A la segunda parrilla. Yo solo me tapaba. Gracias. No, no, no. Se hizo un grupazo enorme. A ver, tú fuiste a la mejor liga del mundo. A Zidane. A Zidane. Coincidí, coincidí que llegué a la mejor liga. En su momento. En su momento. Los galácticos y la... Todos los mejores de cada país. Jugaste con Beca. Contra Beca, con Zidane, con Figo... ¿Era bonito Beca o...? Estaba bonito. O sea, que yo te lo marcaba tan cerca, pero... Si no, le hacías la del Juto, ¿no? Claro. Pero, a ver, marcaste... No, sí. O sea, que son porcelana, ¿no? Se ven porcelana. Sí, pues... ¿Qué tiene que gana tanta plata? Aparte, lo juega bien. O sea, que tú lo veas así, ¿no? Que es enorme. Enorme. Una calidad izquierda, derecha. La vergüenza quitar la pelota. ¿Cómo? ¿Ah? ¿Le quitaste? O sea, ¿tuviste alguna jugada que tú digas? Pues acá, Zidane. Sí, sí. Bueno, la famosa guacha que le hice. Porque coincidí que yo estaba ahí. Le hiciste la guacha Zidane. Me equivoqué, pero... Ya queda para esto. Yo le hago una guacha Zidane. Ni te saludo. No, y pa, y veo que me toca un poquito. Y hago mi chopa. Se acerca Roberto Carlos... Raúl, no sé qué más. Estaba por ahí cerca y al alto. No está callada. No está callada. No está callada. No está callada. Pero... Y... ¿Camiseta cambié? Y... No, no, no. Al Ronaldinho le cambié. Porque mi hijo... Mi hijo me pidió la camiseta. Hay una historia con la camiseta de Ronaldinho. Sí. ¿No? Yo no soy de cambiar camiseta. No era de cambiar camiseta. A no ser de que otro compañero esté al frente y me iba. Obvio. Pero, ah, no sé. Se la cambio. Qué bonito. Pero Ronaldinho sí tenía una... Y... Y... Se acaba Ronaldinho. Es el que me había enfrentado, sí, contra Perú. Pero... No más. No se sacaba. No. No. Pero él se había quedado también... Ya en Zaragoza con otros compañeros. Ya. Entonces pidieron tener la confianza como para decirle. Llega el partido. Obviamente mi hijo me llama un día antes. Dos días antes. Me dice. Papá, por favor. Estoy haciendo una línea. Hijo. Y mi hijo tenía ocho años. Claro. Ya, hijo, déjame ver. Y comenzó el partido. Era partido de Copa del Rey. Claro. Jugábamos allá en la cancha de Cano. En Cano. Y cuando caigo, ay, me echan también. ¡Ay! Ya... ¡ Prioritud! Vamos a ustedes. ¿Qué? Ya, ya está bien. Igual tenía que salir, ¿no? Claro, ¿tú rico este? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y justo terminó el primer tiempo y te lo juro, teníamos que salir por la mitad, obviamente. Estabas marcando, tú estabas marcando. ¿Qué? Estaba haciendo la guardia. Y me cambié la camiseta y yo, ¿qué tal? Metí ahí mi maleta y me puse otra camiseta. Y movieron al niño. Ganamos, ganamos ahí y quedan descalificados de la siguiente fase de la Copa del Rey. Que rico lujo, ¿no? Te lo juro, rico lujo. ¿Cómo carajo le iba a pedir camiseta? Y en la selección, bueno, también tuviste el contacto, ¿no? Con Ronaldo. Bueno, Ronaldo te agarró en la Copa América, te metió 7, pero por la culpa de Durlanto. No, no, Durlanto, a ver, a mí Freddy Tarnero me dijo, ten cuidado por favor con Romario, ya, con Ronaldo y con Pocho Blanco. Pero profe, sí, profe. Pocho es mi ser. Después de ser mi compañero, ten cuidado. Márcalo. Me daba a él antes de que te tuve que matar a Pocho. No, mentira, Pocho. Yo sé que siempre me va a hacer leña y yo también te voy a hacer leña con eso. Claro. No, pero fue un partido... Era una selección alterna. No, sí, aparte de alterna que no es pretexto, jugábamos contra el campeón del mundo. El campeón del mundo, contra todos los monstruos. Pero yo creo que si ese partido hubiera acabado 2-0, que era normal 3-0, pero 7. Pero bueno, igual tuviste lujos, o sea, empataron acá con ese Brasil, en el Monumental, también con esos monstruos, con todos esos jugadores. Pero nosotros ya con gente más experimental, también. Correcto. Era una selección sumamente competitiva. Es una etapa... O sea, si bien es cierto, no lograste el objetivo que es el mundial, te calculo que es tu deuda pendiente, pero digamos que te diste cierto lujo. Sí, pero a ver, yo saboreé porque yo debuto en absoluta. O sea, después de la Copa América y a Juan Carlos me convoca a la absoluta para estar en eliminatoria. Yo viajaba, viajé en el golazo de Chino Pérez en Colombia. ¿Tú le gustas con Paraguay? Claro, fue el último partido. El último partido. Correcto. Y los últimos 45. O sea, como me temblaban las piernas. Sí. Uy, la gente, el estadio lleno y después un gol de Jorge. Sí, sí, sí. De acuerdo. Y la gente en la tribuna comenzaba... Porque Bolivia... Nosotros pensábamos que estamos... ¡Claro! Yo era uno de esos huevones que gritaba. Porque Bolivia le tenía que ganar a Chile y Perú ganando clasificaba. Y nunca falta un sapo que grita... ¡Gol! De Bolivia. Y todos comenzamos a gritar hueca en la tribuna. Y ustedes calculo que también pensaron... Claro, es que tú... La gente porque... Y se volvía, no le ganaba ni a nadie. No, ese Chile era un equipado. No, ese Chile era un monstruo. La verdad que era un monstruo. Y yo creo que... Muy aparte del 4 a 0, que se vivió porque también viajé a él. Sí, sí, sí. Fue el partido anterior contra Ecuador. Con el 1 a 1. El 1 a 1. El penal de... El penal de Aguinaga. De Pablo. Claro, Aguinaga. Sí. Yo creo que ahí... Es... No, pero bueno, son circunstancias cosas que pasan. Sí, son circunstancias. Pero son esas cosas que yo digo verdad, en serio, Bruno. Yo lo he vivido y queda en mi memoria y me queda para mí. Obvio. Para hacerle a mis hijos y todo lo demás. Sí, pues claro, obvio. Este... A ver... Obviamente el fútbol te dio mucho. Y el post-fútbol también, porque finalmente eres un personaje querible. Es más, terminas en combate, bro. Bailando como loco en... Primero... ¿Primero qué hiciste? ¿Primero mi gran show? ¿Primero mi gran show? No. Con mi causa. Con mi amiga Gisela Balcarza. Ah, ya. Esa es la regla. ¿Qué cosa? ¿Ah? ¿Es mi causa? ¿Pata? Mi pata. ¿Es pata? Pata, pata, pata. Mi causa. ¿Pueden apagar? No, no. Le tengo un cariño. No, no. Sí, claro. Yo también le tengo un cariño. ¿Qué más te cuadró? Porque tú fuiste a arreglar y te dijo a dónde vas. Bueno, ¿con Gisela? Claro. No. Pues tú querías, tú querías... Ya, pero págame. No, no, no. ¿A dónde vas? No, no. Cuando Gisela Garra... Pero no me reúno primero con Gisela. Me reúno con Ricky. Sí, sí, sí. Y en una segunda oportunidad... Porque me habían llamado ya como dos años seguidos. Pero yo estaba jugando. Tú estabas jugando. ¿En el Bois? En el Bois ya fue mi último año. Claro. Yo estaba en Trujillo. Ya fue el Bois. Y de ahí ya me llamaron por tercera vez. Y ya le dije... ¿De qué se trata? ¿Casos sociales? Sí, 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 ya está. Me hice ahí tanto. Uh, se me puso así... Porque era... Era bonito. Era bonito. Era bonito la candela. Pero era Roche igual, porque... Claro. Tú ves la bien, pero no... En la segunda vez que ya me citan en la oficina, ahí así la veo a Gisela. Claro. Es el conejo que no confío en Gisela. Yo confío en mí, pero... ¿Sabes lo que pasa? Que yo no quiero quedar en ridículo. Obvio. Mira, a mí... A mí no me gusta hacer la primera fecha. Me gusta tomar la tercera, la cuarta. Ah, no sé. Vente, tímelo. Por eso. Ya entiendes. Y mira. Ya como ya había visto ya el Puma, todos los que habían pasado. Todos los niños. Martínez, el Puma. Todos eran malos. No, Martínez fue ese mismo año, pero el primer semestre. Pero todos eran malos. Escucha, mientras yo agarro... Yo también entrenaba. Yo entrenaba, me acuerdo, con Chalaca en la gremiación. Claro. Hicimos un partido de práctica. Yo ya estaba ensayando. Me ensayaba con el gran show. O sea, primero entrenaba y en las tardes iba a ensayar. Mi primera presentación y todo, que era bulería, bulería. Como venía de España, bulería. Bulería, bulería, bulería. Era un jueves, creo, hicimos un partido de práctica. Y una pelota, yo giro y corro y... Acá, a la derecha. Acá, un tirón. Uy, empezó a un begarro, un tirón. Eso te pasa por ensayar, hijo Chalaca. Oh, Chalaca, yo tengo que debutar el sábado. No, si no jugamos. No, contigo no, con Gisela. Así que tengo que bailar. Y minta, y voy al día siguiente a ensayar. Y ya me pongo una mulera. Digo, Ricky. No, no, no. Claro. Claro. Sí. Pero cómo vas a ensayar. Tienes que dedicarte a esto. Y ahí no había que... No, no, no. No. Digo, pero... ¿Estás seguro? Digo, no, sea malo. Sí, pero tienes que cuidarte. Sabes que esto es otro tipo de ejercicio. Además, dejaste. Entonces... Y yo no creo que sabes... ¿Y quién va a salir de eso? Ni a bailar. Claro. Ni a bailar. Seguro, vas, ya me va. Mi tratamiento, mi tratamiento era más. Faltan dos días y viene el... Y pensé que estaba dando bien. ¡Oh! Y dice la vez. ¡Oh! Sentenciados. Tintinti. Conejo, Rebocio. Conejo y otro más. Ah, Jaime Cuadro. Jaime Cuadro y Conejo Rebocio. El puntaje más abajo. Por malo. Pero por ser el primer a él, no hay sentencia. Te salvó la vida. Me salvó la vida. Y dije, no, ya no fui a entrar. Ah, bueno. Estaba el billete. Y este... Y te defendiste. Te defendiste. Lo que pasa es que a mí sí me gusta bailar. Pero una cosa es bailar lo normal. En tu casa, en la fiesta. Obvio que en tu casa, borracho. Imagínate. Con la tía. Pero... Coreografía. Coreografía. Aparte que hay que acordarse los pasos. A mí no me... Yo me tomaba patillas de esas patillas naturales que venía del centro de Lima. Y me compraba. Y ganaste tu copa, ¿no? Tu... Un copa y billetes. Cargaron billetes y todo. Cando su final. Cando su final. Cando su final. Cando su final. Llorando. No, pero... Abrieron ese maletín. Me lo quería llevar. Claro, claro. Y ahí incursionaste un poco en la tele porque estuviste en combate. En combate. Enamorado y todo. En combate. Sí, esos tiempos que yo me crié a chivolo. Estaba chivolo. Estaba chivolo. Sí. Y te enamoraste y todo. Y te... Me enamoré. No sé si me enamoré, pero... Sí... Nunca había expuesto en pantalla a alguien, ¿entiendes? Pero el tema del programa era también que la gente... Es que era reality. Sí, pues. Ni sin historias. En mi caso... No... Nunca lo permití y no lo iba a permitir tampoco. Porque ese caso de otros chicos que sí. ¿Entiendes? Armani, Armani. No. Este... No, y finalmente es un reality. Pero el último a veces... Los llamados Armani... Se consolidan. Sí, claro, claro. Se consolidan. Tu y Kuto se han consolidado. Y ahora son pareja. Y se besan. Más de 30 años. Este... Se les ve lindo. Hermoso. Nada. Mi brazo grandazo. Te defiende. Te defiende. Te defiende. Yo estaba en una silla, pero no podía llegar a su talla. Mi compadre... Este... Mi compadre me acuerdo que me dijo después... ¿Qué has hecho? Nada. Claro. ¿Qué has hecho? Si tu mamá no te dice nada, mi mamá se mata de risa. Sí. Mucho humo, ¿viste? No, sí. Humo, humo, humo. Pero este... Ay Dios. No, pero no. No, sin ninguna mala intención. Dame un beso. Dame un beso. Un trago más. Dos tragos más. Dos tragos más ya. No. Ya no te va a jalar tu casa todos los días, ¿eh? Bueno, somos compañeros también. Somos compañeros. Somos compañeros en Apresión. Es verdad. Una linda experiencia. Hermosa. Hermosa. No, lindo grupo. Hay un contacto especial con la gente de Apresión. Bueno, todo fútbol. Por un momento le metemos ahí porque le metemos... Sí, claro. Lo que normalmente tiene que ser... ¿En la lucha has estado en algún momento? Sí. Estuve reemplazando a Juninho que estaba en Brasil. En Brasil. Sí, la pasé, pero es más fuerte. 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 Te dejas llevar a veces, ¿sabes? Te puedes dejar llevar y puedes... Terminas en una bronca. Sí, te puedes dejar llevar. Sí, yo me acuerdo porque... Con Gonzalo... Gonzalo Munez. El Castor. Es bravo. Se la agarró, no sé con quién, con esto. Y yo me metí y me dijo... Claro, ¿qué me meto? Sí. Oye, Castor, por favor. O sea, nos peleamos ahí con el Nero Galván. El Nero Galván... Sí, es así. Y es más fuerte. Y yo peleándome con el Nero Galván. Pero mal, así. O sea, con el Nero en mis patas, ¿no? Pero igual, en ese momento, el Nero me agarraba con una mano y me tiraba por la ventana. Pero es parte del calor del programa y del corte, ¿no? Lo que pasa es que esto me lo he copiado de Puchungo. Esto trepa, ¿no? Esto me lo he copiado de Puchungo. ¿Hala bien? Sí, no, porque Puchungo, mi compadre... Mi compadre... Lo bueno se imita. Lo bueno se imita. Aparte, yo le rompí la boca a Puchungo, pero en el micrófono. Ah, ya, tú quitas el padrino. Yo lo hice debutar, y que no suene mal, lo hice debutar en un micrófono, en un programa. Ricos a pasos. Acá está Puchungo, puta que... Ah. Paquetada ahí, ¿no? El famoso equipo Pepsi. El famoso equipo Pepsi, ¿no? Nos dieron más gracioso. También nos dieron nuestra platita, pero... Ah, no. Pero no como ahora. No, nada que ver, nada que ver. Pero sí, fue una experiencia porque salimos de Lima para grabar. ¿Este es Copa? Claro. Este fue, no sé si fue 97 o 98. 97, fue para la eliminatoria. ¿Ah, sí? Qué buena. Acá está la guacha que le hiciste a Zidane. Bueno, más que guacha, eso es... El peso. No, no, no. Cuando lo marqué. Una de las tantas jugadas que tuve con Zidane, que también no tenía plata para ponerse pelo y... Claro. Y ya. Se tuvo que derrapar. Más o menos jugaba, ¿no? Más o menos, bueno. La única Copa que él levantado. Mira, mira. No, hay varias. Pero... La única Copa que él levantó el rebote. No. Antes de esa estaba la Copa del Rey, pero eran dos. Ah, la Copa del Rey, la Copa del Rey. Sapo Malo. Mira, ven. Traes todas las copas. Acá está mamá. Mi mamá está en la tribuna. Mamá, le ganamos la plata. Exacto. Mi mamá me estaba a buscarla que me la den. No, y la que te hizo volver de España y que te dijo, No te vengas. También. Yo también. Estás ciego. No te vengas. Me volvió a mandar, pero ya quería volver a ir. Mira, acá. Hasta qué tal la gente, eh. Esta... Esta señorita, esta... Michelle Soifert. Claro. Ya este qué momento fue. El combate, ¿no? Sí, no. El combate. Estaba en el rojo. Creo que fue en los últimos programas. No. Este fue el último día. Me dieron la placa de oro. Y este... Y dieron ya gracias, tío. No, no. Después de esto pasamos con Puchungo, con Chordi, a hacer un programa con Martín Arredondo. Todos los bravos. Correcto. Es por eso que dejé combate. En Panamericana. Sí. Es por eso que dejé combate. Porque ya quería tener otro tema normal. Y esta es el amor de tu vida. O sea... Ah, mi compadre. Esa es linda. Esa foto es linda. ¿Cuto con quién es, ah? No, pero ahí está. Esto es un señor recotado, eh. Corte. Este... No, sí, mi compadre. Yo creo que estábamos sano. ¿Estás sano? Estábamos sano, eh. Ah. No, sí, imagínate. Con tres. Pero él, ¿por qué tiene que agarrar así? Sí. ¿Y por qué tiene que hacer esos ojitos? Dime. Este es apasionado, pues. Mira, ve, mira. Mira su, mira su brazazo. Así me ha agarrado como... Oye, déjame, no. No. No me quiero ni imaginar si te agarras. No, no. Pero yo estaba en la silla, pero... Ahora. ¿Cómo sales de ahí? Sí, no. Es que siempre ha sido fuerte. A ver. No, mi compadre, un cariño, un respeto y... Le va muy bien también. Le va muy bien. Gracias a la gente de fútbol y sabor que nos... Ingrígue. Muy rico el trago. Con ese chaufita. Un chaufita, ¿no? Un chaufita, ¿no, eh? Selvático. Gracias. El selvático. La compadre, las herramientas. Oh, muchas gracias. Ah, rico es este. Chao, Juan. Ah, rico es este. Chao. Una ñañita. Una ñañita. Gracias, mami. Se ve bueno. A él le gusta el tacache. Pero ya no. Compadre. Vamos a empezar con esto. No. Muchas gracias. Gracias a todo tu equipo de producción. A la gente de fútbol y sabor. Sí. La atención espectacular. Maravilloso. Así que siguen palo a palo. En el canal oficial de Bruno Tava. Ay, está con plata. Y con toda la gente, por supuesto. Porque obviamente es parte de esta idea. Un dos más, ¿no? Nos seguimos. Seguimos con el goleador. Ja, ja, ja. Ya.